¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde quiera que te puedas encontrar Gracias a un suscriptor el día de hoy vamos a realizar este video donde el suscriptor pidió que por favor hagamos un video, estaba sugeriendo de como podemos liberar la memoria en espera y te comento un poco más, vamos a escribir en este lugar monitor de recursos, le damos un clic y nos referimos a esto que está acá, vemos una barra de diferentes colores y esto indica de como se está gestionando la memoria RAM, vemos por ejemplo el espacio que está en reserva, el espacio que está en uso en color verde y lo más importante vemos acá memoria en espera esto que está acá necesitamos liberarlo de inmediato porque está que nos consume digamos así recursos o no estamos usando esta parte de la memoria RAM, simplemente tenemos un espacio libre pero también necesitamos aprovechar el otro espacio que está en espera porque para nosotros va a ser muy importante y al poder tener este espacio libre vamos a poder tener juegos más fluidos vamos a poder trabajar con más programas creo que tu máquina, tu equipo, tu laptop, tu PC va a funcionar mucho mejor al momento de liberar esta memoria y te voy a enseñar cómo lo vamos a estar haciendo, lo que tenemos que hacer en primer lugar vamos hasta nuestro navegador y comentarles que la dirección de esta página lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan llegar directamente hasta acá y puedan descargar este pequeño programa que está totalmente seguro, le damos un clic donde dice descargar y el programa se va a descargar en la parte inferior izquierda de nuestras pantallas, luego de ello lo que tenemos que hacer es poder guardarlo en un lugar seguro y les recomiendo que lo puedan guardar en el disco C yo le he guardado acá en el disco C y le he puesto como nombre a esta carpeta liberar memoria en espera, lo abrimos y tenemos acá el pequeño programa paso muy importante, ponemos el clic sobre el programa, clic derecho y vamos donde dice propiedades este es un punto muy importante, vamos donde dice compatibilidad, le damos un clic y lo que tenemos que hacer es marcar esta opción que dice ejecutar este programa como administrador, es muy importante que puedan marcar esta opción que les estoy mencionando, ejecutar este programa como administrador y simplemente aplicamos, aceptamos y ya podemos cerrar esta carpeta continuando con el video lo que vamos a hacer donde está acá la lupa, vamos a escribir programador de tareas, vamos a darle un clic se nos presenta este cuadro de diálogo y nos vamos a ubicar donde dice biblioteca del programador de tareas, muy importante, de ahí nos vamos hacia el lado derecho y vamos donde dice crear tarea le damos un clic, se nos presenta este cuadro de diálogo y acá vamos a poner liberar memoria en espera, lo tenemos acá, de ahí vamos a darle donde dice cambiar usuario o grupo, le damos un clic vamos donde dice opciones avanzadas, muy importante, vamos donde dice buscar ahora y acá vamos a ubicar donde dice system, esta opción que está acá seleccionamos, aceptamos y para confirmar aceptamos, muy importante fijarnos que acá también tiene que decir system, de ahí vamos a ejecutar con los privilegios más altos, damos un clic o mejor dicho marcamos, donde dice oculta también lo marcamos, de ahí vamos hasta la pestaña donde dice desencadenadores, le damos un clic, vamos donde dice nuevo, espero que me estén siguiendo, muy importante fijarnos que donde dice iniciar la tarea tiene que estar igual como están viendo en pantalla y de ahí vamos a ir hasta esta opción donde dice repetir cada, lo marcamos para que se pueda habilitar y vamos a ponerle cada cinco minutos, donde dice durante vamos a darle donde dice indefinidamente también lo seleccionamos, de ahí lo que vamos a hacer es percatarnos de que esta opción esté habilitado, esté marcado vamos a darle donde dice aceptar vamos después a otro siguiente paso donde dice acciones, vamos donde dice nueva acá lo que vamos a hacer es darle clic donde dice examinar, vamos a la carpeta, se acuerdan que habíamos guardado el programa en una carpeta donde dice liberar memoria en espera, vamos a abrirlo, vamos a seleccionarlo y vamos a abrirlo y vamos a aceptar, de ahí donde dice condiciones, le damos un clic y nos percatamos que se les pueda presentar a ustedes de la misma forma como lo tengo yo de igual manera también en configuraciones se tiene que presentar de la misma forma vamos a darle donde dice aceptar y de ahí podemos minimizar esto y ahora ya el proceso se debe de estar ejecutando y como podemos apreciar vemos que tenemos en espera casi un giga y medio y necesitamos liberar esto como les estaba mencionando y tenemos ya acá el programador de tareas podemos percatarnos de que tenemos nuestra tarea programada y lo podemos ver por acá punto muy importante dice liberar memoria en espera, les voy a enseñar a poder interpretar esto, se comenta que acá se creó el evento a la 0.47 y que el evento se va a llevar a cabo a la 0.52 esto quiere decir de que tenemos que esperar estos minutos para que la memoria comience a liberarse esta memoria en espera en el caso que el proceso no se lleve a cabo y ya hayan pasado los cinco minutos y esto siga igual o no haya habido ningún cambio te voy a dar un consejo que es muy importante vamos hasta el programador de tareas seleccionamos la tarea que nosotros hemos creado así como lo tengo yo acá y ustedes pueden ver en la parte derecha casi media hay una opción que dice ejecutar muy importante y puedan prestar atención vemos que acá tenemos ya la memoria que está en espera como les había comentado y si han pasado los cinco minutos y no ocurre nada entonces te voy a animar a que le puedas dar clic donde dice ejecutar al darle donde dicen ejecutar vas a comenzar a habilitar esta tarea y ya de manera automática cada cinco minutos va a comenzar a liberar la memoria sin la necesidad de que tú hagas nada podemos hacer la prueba le damos donde dice ejecutar y podemos ver cómo la memoria se ha liberado y a partir de ahora se va a comenzar a liberar de manera automática sin ningún problema y muy bien y espero que sus equipos puedan estar más optimizados puedan estar listos para poder jugar sus juegos favoritos puedan utilizar sus programas favoritos porque a partir de ahora van a tener memoria libre para que lo puedan usar a su disposición y espero de que este vídeo te haya ayudado bastante y como de costumbre invitarte a que me puedas apoyar con un like que te puedas suscribir a este canal para que puedas estar atento a esta comunidad hasta una próxima oportunidad y que dios te bendiga grandemente